¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a abrir cajas porque volvemos a Keydrop. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Por fin, chicos y chicas, tras dos meses de espera, volvemos a abrir cajas en esta maravillosa página. Volverán los 3-4 vídeos semanales. ¿Y sabéis lo que significa, chicos y chicas? También vuelven los sorteos. De hecho, tengo este cuchillo para vosotros. Quiero sortear más cosas en este vídeo. Lo haré al final, ¿vale? Para ver qué voy consiguiendo y hacer varios sorteos para gente que quiera depositar una pequeña cantidad o para gente que se quiera animar, ¿vale? Como siempre, chicos y chicas, nada ha cambiado. Tenéis el código BLACK en la descripción, que os da un 10% eso en vuestro depósito. Informaste y pago. Tenéis skins, tarjeta, Paypal, G2A, cripto. Tenéis un montonazo. ¡Vamos a ver qué ha cambiado de la página! Veo que el evento acaba de terminar. Así que en esta semana volverá a haber otro. Espero que esté guay. Están estas cajas de edición limitada. Vi que las Premium las han cambiado. Las han dado un toque de puta madre. Siguen las cajas aquí de streamers. Las cajas de mucho riesgo, mucho beneficio. También veo por ahí. Así que vamos a probar. No sé, venga, vamos a hacer... No tengo mucho balance, la verdad. Tengo alrededor de 1.100 dólares para lo que estoy acostumbrado. No es demasiado. Así que venga, vamos a probar. Suerte. Vamos con la primera tiradita. Si no me equivoco, 50 dólares. Y nos dan 17. Me cago en la puta. Voy a darle otra oportunidad. Caja Sen, se llama. A ver si... Bueno, creo que mejor por esta WP. Nada, nada, nada. Nos vamos de aquí echando hostias. Esta no la veráis, por favor. Knight Stalker. 15 dólares de caja. ¿Qué nos puede dar? Pues un bayoneta y mucha WP Asimov. Veo por aquí. Oye, con una WP Asimov yo sería muy feliz. Pero no es el caso. 36 dólares. Parece que va un pelín mejor, pero igualmente estamos perdiendo bastante dinero. Segunda apertura. Y olvídate, ¿eh? Estas cajas, ¿quién las carga el puto diablo o qué? Venga, pulpo. 25 dólares. Ya son palabras mayores. ¿Qué nos puede dar aquí? Un cuchillito. Una Aka Bluesport. Una M41S Prince Team. ¡Oh! 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 ¡Menos mal! Esto es otra cosa, por favor. Esto lo vendemos y nos quedamos con el Aka, nos quedamos con el AWP. Pulpo, me has gustado mucho más. Vamos a la caja de la magia. Uf. Voy a abrir 6, ¿vale? Porque esta ya pica. Son 40 dólares cada una. Vamos a ver. Creo que hemos perdido dinero, la verdad. 52 dólares. De hecho, nos hemos pegado la estampa de nuestra vida. Voy a confiar en la magia. A ver si sucede. Bueno, una hiperbestia. Si está en buen estado, nada mal. 118 dólares. Nos ha ido mucho mejor. Y venga, voy a darle una suelta. Y nos vamos a cajas de más valor. Chicos y chicas, quiero cuchillitos para vosotros. A ver si hay suerte. Cántico de fuego. Depende del estado. Vamos a ver. 26 dólares. No nos ha ido muy bien. Hostia, esta me acuerdo, tío. Voy a probar a la de Ceres. Me parece que esto... Uy, no, la he cagado. Bueno, un cuchillo. Hostia, es que esta caja no lo recordaba, chicos y chicas. Era una caja que tiene muchísimo... Mira, un 80% de que te toque un vale de 1,5 dólares. Nos ha tocado el cuchillo. Bueno, pues de puta madre. Pues venga, me voy a calentar. Venga, va. Serpen, un par. A ver si tenemos suerte. Son 120 dólares de apertura. Y ya volveremos a hacer locuras en más vídeos, ¿vale? Dos acuamarinas. Pues la estampada ha sido generosa. Nos quedan 300 dólares. Esperemos, chicos y chicas, eso sí. Que los upgrades se nos dé bien. Porque no soy la persona con más suerte de los upgrades del mundo. Ya lo sabéis. Nos toca una baja safari. La Lightning Strike hubiera sido idílica. 97 dólares y nos quedan 125. Pues ahí lo que os digo. Dado que no estamos teniendo lo mayor de la suerte, me la voy a volver a jugar en esta caja de mucho riesgo. Mucho beneficio. Por favor, dame una alegría. La alegría que me ha dado es una tremenda hostia en toda la cara. Me cago en la puta de oros. Ok, chicos, venga, va. Esto no hay que venirse abajo. Tenemos que sacar un montonazo de cosas para vosotros. Para sorteazos, ¿vale? Así que venga. Vamos a intentar pelear. Bueno, primero vamos a quitar las skins que no nos interesan tanto. Y vamos a ir a por cuchillardos, ¿vale? Para vosotros. Mira, esta navaja no me parece que esté tan mal. ¡44%! ¡Vamos! Es que se me da muy mal los upgrades. Me da muy mal, siempre la cago, tío. Venga, por favor, ¿eh? Ahora toca derecha, ¿no? ¡Bien! ¡Bien! Estamos bien, estamos bien, estamos bien. Os he visto muy nerviosos. Vale, tenemos ya un par de cuchillitos interesantes, chicos y chicas. 59% de gente creo que va a volver a ser derecha, tío. Hay que hacer una puta locura, ¿eh? Hay que hacer una puta locura, chicos. Si me sale este upgrade, sorteo todo lo que hay aquí. Si no me sale, ya veremos lo que hacemos. 23%. ¡Venga, voy a meter esto! ¡33! ¿Cómo que 33? ¡33! ¡Vamos! Conseguimos, chicos y chicas, ganar dinero de un día que pintaba muy, muy, muy jodido, ¿eh? Turno de los sorteos, chicos y chicas. Estoy temblando, tío. Menos mal. Vamos a los Keepaways. Vamos a crearlo. Primero, el gordo, 20 dólares, chicos y chicas, de depósito para participar en el sorteo de un Karambit Gamma Doppler. Yo creo que es un sorteazo. Son 1.800 pavos, que está súper bien. Y luego, lo que vamos a hacer es un sorteo más comedido, chicos y chicas. En este caso son 328 dólares. Pues mira, voy a hacer para depositantes de 6 dólares, 500 personas, ¿vale? En este, menos cupos. El de 20 tiene más cupos al ser más dinero. Y durante más tiempo, ¿vale? Así que le damos. Y chicos y chicas, con esto acabamos. El vídeo de regreso de Keydrop nos ha hecho sufrir mucho. Esperemos que con el nuevo evento las cosas nos vayan mejor. Porque, madre mía, cómo ha sido el día de hoy. En fin, espero de corazón que os haya gustado. Tenéis los enlaces, por supuesto, en la descripción. Y nos vemos esta tarde con otro vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chau.